Buenas noches, estamos en comunicación exclusiva con Federico Hedge, uno de los estilistas más reconocidos de la República Argentina y uno de los finalistas también del concurso Revlon que se disputó en Lisboa en el 2014. Buenas noches Federico, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal Matías? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, toda la audiencia a través de ustedes. La verdad que es un placer estar en contacto con ustedes. Sí, esta nota Federico también es para la gente que se va a poner en contacto contigo el 14 y 15 en el seminario que se va a dictar en Chaco, pero volvamos a como también clasificaste para este mundial que se ha disputado en Lisboa. Bueno, esto es un concurso que se llama el Style Master Contest que organiza Revlon Internacional. Es un concurso que todos los años se va haciendo en una capital del mundo distinta. Este año fue en Lisboa, ahora se hace la versión 2015, se hace en Roma, ya se hizo en Berlín, se hizo en Budapest, se hizo en Madrid y bueno, la manera de participar es presentando trabajos. Tenés que trabajar sobre una modelo y presentar tres propuestas, que sea una propuesta de peinado de calle, una propuesta de editorial, de peinado editorial y una propuesta fantasía, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de participar este año, es la primera vez que me presentaba en un concurso de peluquería en toda mi carrera, que hace ya casi 30 años que peino y nunca había participado en ningún tipo de concurso, porque yo decía, las competencias no son para mí y no me gustan. Y bueno, al final me animaron y participé y bueno, cuando me dijeron que había salido elegido mejor peinador argentino y que el premio era viajar a Lisboa, bueno, no lo podía creer. Para mí, increíble. Como dije en su momento en el escenario después en Lisboa, yo sentía que estaba soñando. Y de eso, quedar elegido por un jurado internacional, todos especialistas en moda, entre los cuales están los cinco mejores peinadores del mundo y que elijan a mi trabajo como uno de los nueve finalistas mundiales, verdaderamente fue increíble. Increíble convocatoria también de todo el mundo. Y Federico, hace poquito estuviste también haciendo una capacitación en un crucero que no habías anticipado. ¿Y con qué se va a encontrar la gente en Resistencia? Porque seguramente tenés mucho conocimiento y mucho por demostrar en este 14 y 15 en Chaco. Sí, en realidad todas las capacitaciones que hace Revlon son un lujo. Revlon es una empresa que contrata gente que se especializa en estudiar el mercado en el mundo, viendo cuál es la tendencia de la moda. Entonces, de ahí se saca y se elabora la proyección de qué es lo que se va a usar en el 2015, en el 2016 y en el 2017. Revlon ya lo sabe, en base a eso las empresas de cosmética ya están preparando las tendencias en paleta de colores para los cosméticos, en paleta de colores para pelos y los diseñadores que cuentan también, los grandes diseñadores del mundo, las grandes firmas cuentan con esta información también para elaborar las colecciones y decidir qué estampados, qué colores. Toda esa información la recibimos en este training en el Caribe 2014, aparte de una capacitación técnica propiamente de peluquería, ¿no? Con toda la presentación de la línea de los colores fondant de Revlon y las técnicas de corte. Verdaderamente es una capacitación muy, muy linda, muy intensa, y bueno, y eso es lo que quiero transmitir también para la gente del interior. Y sobre todo lo que me interesa recalcar, que siempre recalco algo cuando hago una capacitación, que bueno, me he presentado ya muchas veces en Artelleza, en Córdoba, aquí en Capital Federal, y tengo mis alumnos, y en ACP, en distintos organismos que doy capacitaciones. Lo que busco es que el profesional se lleve cosas que verdaderamente sean aplicables en el salón y que nos ayuden a mejorar nuestro servicio de peluquería y a mejorar nuestra facturación. Perfecto. Federico, para la gente que está siguiendo tus publicaciones, vemos que estás en actividad permanente las 24 horas, casi sin descanso, la satisfacción tuya de estar también en principales producciones de revistas importantes a nivel nacional de moda. Esto también te trae un doble orgullo, uno por ser peinador y dos también por participar y ser convocado por estas producciones. Mencionanos algunas de las que estuviste trabajando en este tiempo. Bueno, mira, yo permanentemente publico en todas las revistas de novias y de 15 años que se publican aquí en Argentina. Revista Nubilis, Mundo Novias, Novias Punto de Partida, Colección 15 Años, Fifteen, Revista Vestidos de Fiesta, Revista Mujercitas. Y bueno, tengo semestres en que verdaderamente me siento muy feliz porque de seis revistas de novias y 15 años que hay aquí en Argentina, que cinco me llamen y me digan, quiero que seas el peinador de la tapa o quiero que seas el peinador y el maquillador de la tapa, reconforta mucho. La idea de todo mi trabajo es revalorizar la idea del maquillaje, revalorizar la idea del peinado y terminar con esa tendencia que hubo de esa cosa cool, de que para ser cool, para estar a la moda no es necesario estar peinada. Eso tenemos que revocarlo a través de nuestro trabajo y a través del trabajo que realizamos con nuestras manos y de las propuestas que le hacemos a nuestros clientes, porque de esa manera obligamos a la gente que cuando necesite verse bien peinada para un evento, tenga que recurrir a nuestro salón y tenga que recurrir a nuestro servicio. Para Data TV en exclusiva, gracias a Franco Mold, también que está con la organización general de este importante evento, es el último evento y el gran evento del año que va a vivir resistencia, formosa y corriente. Por la expectativa que estás generando a tu visita y también por todo esto que estamos hablando, el tema de la estética, la moda, el maquillaje, el peinado. Federico, la invitación para todo el NEA, para toda la región. La verdad que los espero, los espero con el corazón, con las manos abiertas y espero que nos nutramos todos, porque así como yo puedo transmitir un conocimiento, siempre me pasa que cuando empezamos en la charla previa, en sí al curso, uno va conociéndose y va viendo trabajar a otro profesional, por eso la idea de hacer esto tipo taller, no es que yo solamente voy a mostrar, yo quiero que la gente trabaje y ver si puedo ayudarlos a corregir en algo el trabajo que están haciendo. Nos vamos nutriendo entre todos y eso enaltece a todos los profesionales. ¡Gracias!